Hola, bienvenidos a un nuevo vlog No van a creer esto, miren En el canal de vlogs Hubo 39 vistas y la ultima es 48 horas, miren, acá En una hora hubo 24 vistas Todo esto No se ni idea de que no haber sido Sospecho que fui yo Sin querer en algún momento, pero No, medio raro Todo el canal, no, que se yo Pero no se Pero no se, como que El video este del penultimo vlogmas Tuvo 4 vistas En las últimas 48 horas Voy a entrar acá a parar más En una hora tuvo 2 y en otras 2 horas Tuvo 2 En una hora tuvo 1, en otra tuvo 1 Y en otra hora tuvo 2, re raro, no se Ni idea Me pregunto yo Que será, que será Acá 39 Ay, no enfoca Bueno, 39 vistas Al ultima es 41 Increíble Increíble Oh, que menos hombres Hola, hoy es 25 de octubre ya O sea, ya pasarán 10 meses del último vlogmas Quedan 36 días para el vlogmas No más O sea, 36 días Ni poco Y así que ya pronto Ya hay que empezar a hacer los calendarios Así que cuando empiece en noviembre Creo que voy a empezar En los vlogs Voy a ir mostrando como va El tema Tengo ahí Unas cajas Que se pueden usar Para hacer las cajas O sea, donde esté el cosa El calendario Y las cosas que van adentro Y hay que conseguir Que al final vas a algo de chocolate Los tres, creo Eh... Eso Hola, bueno Hoy es 27 Pero bueno Se supone Mañana Si o si Tengo que quitar el vlog Y mañana voy a grabar Dos videos Tengo uno que es En Twitter Es como una receta Más canchiza De cronondas Medio raro Y después un enacho Que no van a crear Donde la vi Es una propaganda De TikTok De pedido ya Muy raro todo La verdad Pero bueno Si anda Si anda Si funciona Sale bien Está todo Perfecto Lo mejor del mundo Eso Y... Si Eso Miren Miren Tivo Son como Las 8 menos 20 Y miren Está re de día Todavía No es de noche Está re Está azul todavía Eso es Increible Increible Eso Increíble Ah Hola Bueno Yo voy a aparecer Un estúpido Pero se me ha desconectado La batería Y estuve 10 minutos Hablándole A la cámara Apagada Bueno El team Es que hoy Iba a editar El video El último video De Halloween Pero bueno Que pasó No lo hice Ahora ya son las 9 En la noche No lo voy a hacer ahora Bueno Entonces yo pensaba Que lo voy a subir Voy a tratar De editarlo mañana Voy a tratarlo No sé Y... Con eso Voy a tratar De subirlo En el 1 de noviembre Que sería mañana Porque hoy es 31 de octubre Increíble Y... Bueno Hoy por lo menos Pude subir el vlog Bueno ya está Algo hice Y después lo que voy a hacer Eh... Pues ya tengo dos ideas Para... Video de Berlín Roma Que sería Intentando hacer una receta Que era como Un pan frito Relleno de queso Que vi Y la otra Es como Algo que se me ocurrió Por un video que vi Y no sé qué Que es como Hacer Fideos Con una salsa de queso Y que la salsa de queso Tenga salsa Picante No sé Para mí Voy a quedar rico Pero no sé Y tipo yo estaba pensando Que El mes que viene Quiero subir 3 videos Por lo menos 4 Si puedo Después El primero de diciembre Ya quiero empezar Con todos los videos De navidad Quiero empezar Con los videos De navidad Los vlogmas Del canal Y todo eso Y yo no puedo creer Que literalmente 30 días Empiezo a grabar Los vlogmas Y en 31 Los empiezo a subir O sea Yo no puedo creerlo Es Incredible Pero Si Ya hablé tanto Que me olvidé Todo de lo que dije Y o sea Lo perdí Para siempre La bronca Me da de haber estado Hablándole a la cámara Apagada Pensándole Estaba hablando Una cámara prendida Haber dicho Un montón de cosas Y no sé Bueno Lo voy a decir otra vez Algo que se me ocurrió recién Que yo me acuerdo Cuando yo estaba Grabando Y ahora me estaba subiendo Videos cada 5 Días Estaba todo Lo demás Subiendo videos Cada una semana En el canal de vlogs O sea No, no No puedo creer Eso Me parece Muy loco Como puedo hacer eso Ah Y en 22 días 22 días Nomás 22 días Se cumplen 3 años Del canal Miran Ah no Acá está 22 de noviembre De 2018 Acá ¿Cómo hacer enline Con borras? No puedo creer Ya se van a hacer 3 años de esto Pero bueno Sí El tema Pasó muy rápido Y como que Esto Octubre Agosto Septiembre Octubre Pasaron Rapidísimo Ya En cualquier momento Ya será 2022 22 Ah Ya me acuerdo De lo que estaba Hablando Cuando se me cortó Estaba diciendo Que yo quería hacer Cuando fuéramos Aguas Verdes Dos vlogs Una en la primera semana Y entonces la segunda semana Y ver si los podía editar ahí Y subirlos Cuando termine la primera semana Los dos días Y después los dos días A ver si podía Pero Eso Ya está Ahora voy a parar Porque ya ni me acuerdo De todo lo que había dicho Pero bueno Hola ya es primero de noviembre Así que Hoy Oficialmente empieza La época Navideña Así que Que es más navideño Que All I want For Christmas Y Se pusieron los días Pero bueno Eh Yo no puedo creer Que estamos en noviembre O sea Hace 8 meses Literalmente Que empezó Marzo Hace 8 meses Había empezado Marzo Ya cumplí 8 meses El video De ya es marzo No, no, no Increíble Ya está por cumplir 8 meses De que me borraron La cuenta De TikTok No, no Esto yo No lo puedo creer Ya estamos Un mes Para que se suba El primer vlog Más Un mes Y todavía no tengo La foto de navidad Pero no sé La verdad Si me voy a forzar Porque Yo les digo Que tan navideño Se puede poner esto En unas cositas De navidad No sé Menos esto Pero poner el canal De vlog Si se puede hacer algo No sé Yo tengo una A ver si Se la muestro A ver que la busco Investigando A ver si encontrar La imagen Encontré Esta captura De cuando me había Empezó a hacer Una cuenta Trucha De Paul McCartney Tipo Con Con 3C En vez de 2 Paul En Digo Si en vez de 2 Era con 3C Tipo No Que recuerdos Su fase Información 12 de junio 5 meses Casi Pero bueno Voy a seguir buscando En esa imagen Hola Bueno Hoy es 3 de noviembre Ayer ya subí El El video Por 2 de noviembre No he probado Que le importa Ah Les voy a mostrar Que la tengo En el teléfono En el final La foto Que me voy a poner De perfil En navidad Es esta Que vergüenza Por Dios Si Eso Yo no puedo creer Que ya Es otro año Que se nos va Y Se acaba Y viene Otro año nuevo Que Va a ser El tercer año En Con COVID Además Quedan solo 19 días Para que se cumplan Los 3 años Del canal El canal El canal principal O sea No, no, no O sea Está todo Está todo muy rápido Parece ayer Cuando Cuando había hecho El video De un año Me acuerdo Que lo había subido De lo de mis abuelos Y el de internet Andaba re mal Y había estado 4 horas Subiéndose No, no Re loco Ah, miren A ver Creo que hoy Se cumplían los 2 años Porque ya lo fijé Pero A ver si me aparecen Los En el archivo De Instagram Esta foto Fue hace 2 años ¿Qué? Increíble No, no, no Lo voy a compartir En la historia No Compartir Y después Tengo otra Otra Una historia Que cumple 2 años Pero no Aparecían Las cosas Así que Lo voy a comprar Acá Esta me acuerdo El día Que lo hice Que lo había hecho Con una Aplicación Digo Para hacer Historias A ver si la puedo Compartir Ah, no Vaya Acá No lo puedo Como lo pone Como parte Como publicación Acá Compartir Ahí está Recuerdos 3 de noviembre De 2019 Y 9 Allá Y lo otro Es que hoy se cumple Un año Del video De los bizcochitos Bueno, entonces Le decía Que entonces Esto también significa Que se van a cumplir 8 meses El video Del actor De la reina Isabel O sea 8 meses 8 meses Y en esos 8 meses Hice como 570 vistas No No lo puedo creer Yo Sí, pero Me parece que Voy a dejar el blog Hasta acá Vamos chequeando Sin espacio Y tengo que pasar Las cosas a la computadora Y para poder borrar Toda la memoria Tengo que pasar Esto Pero bueno Si les gustó el video Denle muchos likes Suscríbanse al canal Si también Instagram Facebook Y Tik Tok Los links en la descripción En el canal principal El link en la descripción Y nos vemos En un próximo vlog Que espero Estoy editándolo Ya tenerlo editado Y después Mañana empezar otro vlog Pero bueno No sé Tal vez No Si mañana Tal vez Empiece otro vlog Pero bueno No sé Bueno Eso Nos vemos En un próximo video Chao Chau